¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo al canal, soy Droy y bueno, pues empezando con esta ronda de videos, comentarios con respecto a trabajos, pues, bueno, esta ronda no es tan corta, pero me parece que cuando menos podría ser describirlo como trabajos contundentes. Me parece que ningún trabajo en esta ronda es malo, y que mejor que hablar de, pues bueno, este regreso del 2022, que después de 4 años, Matching Head nos presenta su décimo trabajo en estudio, titulado Off Kingdom of Crown. Bueno, pues bueno, este trabajo sale la mano con Nuclear Blast, nos entrega 13 canciones, 59 minutos de duración, y, pues, honestamente creo que tendría que empezar este video con lo que voy a decir. ¿Qué podría yo esperar después del bodrio que fue Catharsis? Después de este mal trabajo, yo creo que entregó la banda, pues bueno, no, que hasta incluso, pues, ahorita está presentando una nueva alineación. Bueno, pues, ¿qué es lo que podría yo esperar? Y, pues, sobre todo, pues, el escucha, ¿no? Cualquier escucha, y qué es lo que nos brinda, en este caso, Matching Head. Pues, de forma concreta, creo que la banda está componiendo el camino. Creo que la banda, después de ese tropiezo que fue llamado Catharsis, nos entrega en este Off Kingdom of Crown, un álbum que es sólido, con, con lo que yo creo que uno estaría esperando de un álbum, pues, yo no solamente creo que de Matching Head, sino de una banda que tal vez, este, estaría dentro del mainstream, dentro de, por ejemplo, este término de bandas populares que están, americanas, ¿no? Que venden, bueno, que tienen, esto, una posición dentro del mismo mainstream, ¿no? O sea, llámalo Tribune, llámalo Land of God, llámalo Matching Head, llámalo Mastodon. Porque aquí lo que nos está entregando Off Kingdom, Off Crown, es, pues, bueno, pues, un trabajo que yo podría decir que es Matching Head. Groups, contundencia, buenos solos, por ejemplo, presencia, buenos coros, pues, buenas canciones, para ya resumirlo, ¿no? Creo que este trabajo es lo que nos está brindando, este, en este 2022 la banda, es este, el resultado. Si bien creo que tampoco, este, voy a decir que, pues, bueno, no voy a andar lanzando, este, fanfarrias al aire y decir que el trabajo es prácticamente lo mejor que he escuchado yo de la banda, no, no lo es, pero me parece que sobre todo, pues, comparado con el bodriazo, ¿no? Con la basura que fue su trabajo anterior, pues, este, no solamente deja muy bien parado a la banda, ¿no? Yo creo que es hasta, pues, de agradecer que la banda, pues, haya compuesto el camino y que no haya, pues, entregado, pues, un Cazarsis II. Instrumentalmente, pues, bueno, el trabajo nos está brindando, yo creo que los mejores atributos que ha tenido, por ejemplo, la banda, ya sabes, esta fuerte presencia de guitarras, una batería que es sólida, pues, si bien creo que Rob Flynn nunca ha sido el mejor vocalista, pero creo que, eh, para Machine Head, si le funciona bastante bien la voz de Rob Flynn, y creo que en este trabajo no es la excepción, aquí el trabajo realmente no creo que esté proponiendo más allá de, pues, bueno, no, una mejora en el sonido de la banda, eh, porque creo que toda la instrumentación o los recursos instrumentales, incluyendo la voz, entendiendo que la voz es un instrumento también, pues, ya los has escuchado anteriormente, aquí lo que aplaudes es la calidad del cómo se nos está presentando. Primero, tienes acá las guitarras, como lo dije, esta fuerte presencia en guitarras, prácticamente el trabajo, eh, pues, bueno, está dirigido por las guitarras. Pero aquí tienes, eh, pues, bueno, la primera sorpresa que, pues, bueno, hay un nuevo guitarrista que es Bach, quien ha estado en Decapitated, quien ha, eh, en algún momento estuvo con Vader, y creo que le cae bien al trabajo, porque en canciones como, por ejemplo, Bloodshot, eh, Kill the Enemy, aquí encuentras, tal vez, eh, cierta presencia, esencia, eh, no estoy diciendo que la banda esté tocando death metal, pero sí encuentras como cierto, parentesco, este, o, por ejemplo, tal vez, este, familiaridad con el death metal, eh, entonces, este, creo que, pues, eso tiene que ver mucho Bach, definitivamente, aparte de que, bueno, no tienes, este, eh, la guitarra como centro de, eh, centro del trabajo, eh, las melodías contundentes, ya sean, por ejemplo, los solos, prácticamente, los cambios de tiempo, el ritmo que va a andar llevando en algún momento cada canción, pues, prácticamente está dictado por las guitarras, eh, ya sean los momentos más pesados, en los momentos, eh, más, eh, tal vez emotivos, podríamos decir, más tranquilos de este Off Kingdom, Off Crown. Junto a ello, pues, bueno, tienes la batería, me parece que esta batería está muy bien llevada, como un acompañamiento, junto, pues, bueno, obviamente al bajo, que van imprimiendo, eh, pues, bueno, lo que es, eh, esta cuestión de pesadez, subiéndole, bajándole, incluso, también, eh, pues, la intensidad en los mismos instrumentos, cuando deben de ser ocupados, de hecho, pues, bueno, no, este, creo que la batería me parece un muy buen acompañante, de verdad, creo que es de las mejores baterías que yo le he escuchado a la banda, si bien no paca el trabajo de las guitarras, y eso tengo que ser claro, creo que todavía el centro de este Off Kingdom, Off Crown, vienen siendo las guitarras, me parece que la batería hace muy buen, este, trabajo de acompañamiento, me gustó mucho la soltura, la floritura que nos muestra, y ojo, tal vez no es un trabajo de batería que tú podrías decir, eh, competencia con los géneros más técnicos, o las bandas más técnicas, no, pero definitivamente para lo que acostumbra entregar Machine Head, yo me atrevería a decir que está dos o tres peldaños más arriba, de lo que podría ser una batería, pues, yo creo que común dentro de la discografía Machine Head, o incluso me atrevería a decir dentro del group metal en general, la verdad es que no sé qué baterista sea, pero honestamente me, me ha dejado muy buen sabor de boca en este caso, y espero pues que el baterista continúe con la banda, que sea un integrante ya formal de la banda, o si no lo va a hacer, que su reemplazo sea mínimo mejor que él. Eh, la voz, en la cuestión vocal, pues bueno, ya sabes, la voz de Roflin, yo creo que ya tiene su estilo característico, este, que va bien, yo creo que va bien, en los momentos pesados, en los momentos más emocionales, y el acompañamiento de Jared en, sobre todo los coros, la voz secundaria, eh, pues tratando de dar, no sé si en algunos momentos ese énfasis, eh, en cuestión tal vez en los coros, y también, este, pues bueno, tal vez brindar un poquito más de, este, de dinamismo, de dinamismo al trabajo, no en cuestión vocal, porque de ahí en fuera, pues bueno, Rob Flynn sin ser, pues el mejor vocalista del mundo, pues, sigue entregando, como lo digo, ¿no? Un trabajo que le va bien con su voz, ¿no? De forma general, creo que el trabajo, por sí solo está muy bien llevado, definitivamente, de hecho, te lleva a sacar la sorpresa, y esto para mí fue muy agradable escucharlo, que, pues bueno, en el, eh, yo creo que la canción más, mmm, ambiciosa, yo creo que de, de este, Of Kingdom, Of Crown, es la que da apertura al trabajo, es esta, Slaughter, mmm, Slaughter the Martyr, que prácticamente empieza con una introducción bien calmada, de hecho, podría decir que hasta, prácticamente, momentos acústicos, o un canto, que parece más una narrativa, so, 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 para empezar, pues prácticamente de lleno, ¿no? Y, pues la canción tiene mucho, eh, muchos cambios, yo podría decir, es, lo repito, creo que la pieza más ambiciosa del trabajo, y de ahí, pues bueno, no el trabajo, nos empieza a entregar, ya sabes, ¿no? Canciones como, My Hands Are Empty, Arrows in Words, From the Sky, que son, yo creo que los momentos más calmados del trabajo, creo que una más también, se me está pasando, pero también vas a tener, momentos un poco más pesados, más heavy, si se me atreve, si se me permite decirlo, como, Become the Firestorm, como, Kill the Enemies, incluso Rotten, que algunas de estas canciones, estuvieron en su EP anterior, este, el, este, Arrows in Words, From the Sky, entonces, aquí son retomados, y lo que yo agradezco, en este sentido, también, es que, las canciones, prácticamente, fueron rotadas, no, no, este, nos pusieron, las canciones, uno, dos y tres, y ya, este, de ahí en fuera, nuevas canciones, no, estas están, este, alternadas, más bien, sería, el término correcto, con, las nuevas canciones, creo que, sobra decir, que el trabajo, es bastante bueno, sí, pero, creo que, eh, y que definitivamente, es un trabajo, que si le hace justicia, al mainstream, sobre todo, después del, bueno, el trabajo, del que ya pude yo comentar, no, de, Five Finger, Dead Punch, aquí encuentras, la forma, de hacer bien las cosas, sin otra intención, que no sea, eh, pues bueno, con la contundencia, creo que el trabajo, definitivamente, para, eh, fanáticos, de la banda, este trabajo, va a estar, muy bien llevado, de hecho, me atrevería a decir, que va a ser, de su gusto, totalmente, y me atrevo, también a decir, que si tú no conoces, a Matching Head, con este, Of Kingdom of Crown, tienes un muy buen trabajo, de entrada, para conocerlos, creo que todavía, hay mejores trabajos, de la banda, también ha tenido, varios tropiezos, pero creo que este, Of Kingdom of Crown, es una forma, eh, bastante loable, de, después de haberse, tropezado con, Catharsis, pues esta es la forma, de, eh, pues bueno, levantarse, y con la frente, bastante en alto, para mí, este trabajo, sería, yo creo que un 3.5, de 5 puntos, es una buena calificación, para un trabajo, bastante bueno, y pues bueno, si tú ya escuchaste, este álbum, Of Kingdom of Crown, de Matching Head, pues házmelos ahora, en la sección de comentarios, que te parece, que opinas de este, para que también, los que no han podido, escucharlos, se nutran de una opinión, ajena a la mía, esto de mi parte, soy Droid, suscribanse al canal, hasta luego.